Hazte seriamente la siguiente pregunta. ¿Realmente te interesa cuidar al mundo? De ser así, ¿cuál es tu motivo fundamental? Día a día estamos tan inmersos en nuestras selvas de concreto que se nos olvida que en algún lugar allá afuera existen selvas reales jugando un papel fundamental para la Tierra. ¿Qué tanto el humano ha afectado a esas selvas y a otros ecosistemas del planeta? ¿Por qué nos interesa conservarlos? ¿Qué está pasando con la polinización, la extinción de especies o con el ciclo del agua? Y sobre todo, ¿qué estamos haciendo para cuidar a la Tierra? Bienvenido a esta miniserie, donde te contaremos de todo eso y mucho más. ¿Cómo cuidar al planeta Tierra? Desde épocas ancestrales, los humanos hemos tenido una influencia enorme en el planeta y los procesos que ocurren en él. Pero apenas hace algunas décadas nos hemos percatado y concientizado al respecto. Tanto así, que hoy en día la gran mayoría de los habitantes de este mundo ¡Ay, caray! ¡De este mu... ¡Nel! ¡De este mundo! Buscamos día con día formas de conservar la naturaleza que nos rodea. Pero, ¿por qué conservar la Tierra? Tan solo un granito de arena más en el universo que será tragado por el sol en unos pocos miles de millones de años. Pues hay dos argumentos que el mundo occidental ha usado tradicionalmente para justificar... No, 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 espérate, 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 carnal. ¿Cómo de que acarga la ciencia occidental? O sea, mí, cuéntamelo chido acá. O sea, nada de que... Una partecita y no te cuento la otra. O sea, cuéntame chido desde todos así los puntos de vista. ¡Qué bueno que lo mencionas, mi carnalín! Porque eso es lo que vamos a intentar hacer. Aunque de una vez te decimos que tenemos la batalla perdida. Por el momento, ya que la forma en la que estamos acostumbrados a ver las cosas es desde un punto de vista que durante varios siglos se ha ido imponiendo a lo largo y lo ancho de la Tierra a través de conquistas, no solo militares o religiosas, sino también intelectuales y de imponer qué formas de entender el mundo son válidas y cuáles no. Por lo que, si estás viendo este video desde YouTube o Facebook o donde sea, además de darle like y suscribirte, lo más seguro es que seas parte de esto que llamamos conocimiento occidental. Así que, una vez hecha esta clarificación, queremos decirte que a lo largo de los videos iremos puntualizando qué ideas específicamente están más arraigadas al conocimiento occidental y eso lo indicaremos a través de este ícono. Así que ahí vamos de nuevo. Día a día estamos tan inmersos en nuestras selvas de concreto que se nos olvida que en algún lugar allá afuera existen selvas reales jugando un papel fundamental para la Tierra. ¿Qué tanto el humano ha afectado a esas selvas y a otros ecosistemas del planeta? ¿Por qué nos interesa conservarlos? ¿Qué está pasando con la polinización, la extinción de especies o con el ciclo del agua? Y sobre todo, ¿qué estamos haciendo para cuidar al planeta Tierra? Bienvenido a esta miniserie, donde te contaremos de todo eso y mucho más. ¿Cómo cuidar al planeta Tierra? Así es, la intro tiene una postura impuesta desde la ciencia occidental que iremos entendiendo y cuestionando a través de los episodios. Y bien, ahora que al fin hemos hecho este paréntesis, ¡que comience lo que nos cruje! Esta es la historia de un pequeño Pokémon silvestre llamado Chacamón. Ah, no, no es cierto, Abejamón. Él o ella o ella vive muy contento en el bosque hasta que los productores de Nutella voraces llegaron a destruir el ambiente donde vive. Pero, ¿qué tenemos aquí? Aquí viene nuestro héroe ambientalista, el Capitán Planeta, dispuesto a combatir el mal. Está a punto de interceder cuando se hace una pregunta existencial. ¿Por qué defender al simpático abejamón? Vamos con un experto para que nos platique más al respecto. Hola Planeteando, les habla Wikiseba. Así es, en este momento nuestro héroe está filosofando en cuál sería la razón principal para ayudar a la naturaleza. Clásicamente se ha abordado este tema desde dos puntos de vista diferentes. El primero es el valor intrínseco. Esto quiere decir que por el simple hecho de estar vivo, existir en el cosmos, este ser vivo tiene los mismos derechos de ser respetado y protegido que un ser humano, por la mera razón de que existe. Esto es una filosofía bastante utópica y bonita, dentro de la cual yo también me incluyo. Pero siempre es interesante ver las cosas también desde otro punto de vista. El siguiente punto de vista es el punto de vista instrumental. Es decir, los individuos, su valor está en base a lo que nos pueden aportar a nosotros los seres humanos. Por ejemplo, una especie no solamente puede ser bonita, también puede hacer un aporte importante dentro de un sistema ecológico. Esparcir semillas y mantener la biodiversidad genética de esta especie muchas veces también puede ser beneficioso para la nuestra. Pero, ¿en qué nos ayuda una planta? Básicamente en que ayuda a purificar el aire, transforma el CO2 en oxígeno y lo mantiene limpio y fresco para nosotros, por decirlo de alguna manera. O sea, un ecosistema saludable también es un ecosistema que nos ayuda. En general, todo esto que es bueno para nosotros los seres humanos, se le conoce como servicios ecosistémicos. Así que después de un rato de filosofar, nuestro héroe se ha dirigido a una de estas dos posturas. Valor intrínseco o valor instrumental para la naturaleza. Hasta aquí mi reporte, Planeteando. ¡Gracias, Wikiseba! Y así fue como la especie abejamón se salvó. Y ahora sí, abejamón. Ya que te he salvado, polinizame estos campos para utilizar tus servicios ecosistémicos. A mi favor y volverme millonario. Ah, es cierto. Pero tú, Mimicmon, hazme el quehacer, carnal. Tú sí puedes salir. Estos dos puntos de vista tienen sus pros y sus contras. El valor intrínseco de la naturaleza, en cierta medida, no es antropocéntrico. O sea, no tiene que girar alrededor de los humanos para poder funcionar y ser válido. Por lo que si nuestras formas de organizarnos o de valorar las cosas como sociedad cambian, eso no afecta el valor intrínseco de la naturaleza. Por otro lado, el punto de vista instrumental está más acorde con la forma en que actualmente se ven las cosas. El paradigma del crecimiento que está más defendido por las personas en el poder es que el progreso es casi idéntico al crecimiento económico. Por lo que si algún ambientalista argumenta científicamente cómo las abejas ayudan a polinizar y esto lo asocia a la cantidad de cultivos que dependen de ellas y esto le asocia a un precio de mercado, podría llegar a demostrar que si no cuidamos a las abejas perderíamos tanta cantidad de ganancia y ahí sí se preocuparían las personas en el puesto de poder e intentarían empezar a cuidar la naturaleza. En Planeteando, creemos que el paradigma actual de que el progreso es igual al crecimiento económico es únicamente Occidental Sheet y debemos de ver a la sociedad, la naturaleza y la economía como sistemas conectados entre sí y si alguno falla, todos se ven afectados tarde o temprano. Incluso, debemos admitir que no todas las culturas ven a la sociedad y a la naturaleza como cosas separadas, sino que la línea entre las dos es mucho más borrosa y no siempre tan clara como parecería ser. Pero también reconocemos la importancia de poder hablar en términos económicos, lo cual es casi lo único que le importa a muchas personas que toman decisiones y estas decisiones marcan el rumbo de países enteros. Así que proponemos esa mezcla en nuestro día a día como defensores de la Tierra. Tú mismo tienes que llegar a la conclusión de por qué te interesa luchar por un mundo mejor y además qué significa esto y qué repercusiones tiene. Así que te invitamos a que nos sigas acompañando en esta miniserie. En el siguiente episodio veremos qué significa un ecosistema saludable y la influencia que tenemos como humanos para mantenerlo así. Así que suscríbete a nuestro canal y no te lo pierdas. Yo soy Raisa Pila, reportando desde la Tierra. Y yo, Bernie Bastien, tu Capitán Planeta. ¿Qué tal, mis amigos planetarios? Gracias por ver esta serie y les pedimos que se suscriban. Estaría bastante, bastante chido. Además de que dejen su respectivo like y compartan este video, ¿o qué no? Acá les dejamos otros videos chidos y el botoncito que no aparece, pero una bolita aquí, es para suscribirse. ¡Cámara! ¡Nos estamos viendo! ¡Suscríbanse, güeyes!